José, ¿cómo va? José, por favor, mire, queríamos ver si hay la posibilidad de al municipio que se ponga pilas. Mire todo esto, cómo tenemos. Esto es un terreno de la ATM. Y mire cómo tiene la ATM este cerramiento. Necesitamos que acá venga el municipio a que se haga cargo de su terreno. ¿Se pueden esconder alguien ahí? Pero ahí se esconden, ahí es un centro para todo el consumo. Pasa. Por favor, les pedimos al municipio que tome cartas en el asunto. Esto está... Todo, todo este terreno es de un centro de consumo. Aquí la gente está consumiendo atrás de esto. Esto deben botar. Si no van a utilizar, deben botar. O sea, esto sirve como trampa. Como trampa para el consumo. Así es, así es, así es. Por aquí se esconden. Así es, así es. Mire, todo esto, esto necesita más iluminación. Eso se necesita que esté iluminado. Mire cómo está todo esto botado. No puede ser posible. Necesitamos de que la autoridad tome cartas en el asunto. Mire, al frente está el ECU 911 y no hacen absolutamente nada. Las cámaras no sirven para absolutamente nada. No podemos seguir nosotros viviendo en medio de la delincuencia. Háganos un favor y ayúdenos en ese sentido. Correcto, caballero. Vamos a transmitir esto al municipio. A que tome cartas del asunto en el terreno de ellos. Esto siendo particular ya hubieran multado. Se presta para todo. Pero por supuesto, deben reformarles y deben tomar cartas en el asunto. No puede ser eso así. Necesitamos de que la gente tome acción. No puede ser tampoco que estemos viviendo al amparo de la delincuencia. Cuando usted toma un bus, se pone un poquito a tener... Oh, imposible. Imposible de poder tomar un colectivo aquí. Un riesgo. ¿Qué le parece cuando le dan palo a un pillo? ¿Usted está de acuerdo? No, no, no. No, tampoco debe ser. Tomar acción. Ojo por ojo. No, no, no. Tiene que la gente reformarse. Tenemos que tratar que la gente se reforme. No podemos coger y actuar así. Buenas noches. Gracias a Dios. Un día más. Ya estamos ahorita de retirar. Caballero, le están dando palo a los pillos cuando los agarren en los buses. Ya, ¿qué podemos hacer? Si todos trabajamos y merecemos tener algo. Eso no es. Y que nos quite ya. Tenemos que... Uno dice, pero la otra cosa es que lo vivas cuando te cogen... Oiganme, es una paliza tremenda que ya no te da ganas de volver por otra. ¿Te has visto eso? ¿Te dan palo? Claro, no lo he visto. He visto toda la gente se agrupa y te cogen una paliza por donde te caigan los patazos. ¿Usted cree que aprenden esta gente después de la paliza? Oiganme, es una lección muy importante para toda la gente. Aprenden porque aprenden, que olvida todo ya. Igual yo dándole gracias a Dios porque... Yo la otra vez me hiciste un reportaje aquí. ¿Le están dando palo a la gente? A la gente, pero eso es porque ya no se la saben ganar, ¿sí me entiendes? Yo gracias a Dios, pobre y humildemente, me gano mi vida honradamente. Y eso es lo primordial. No hacerle mal a nadie. Por la derecha. Uno tiene que saber vivir la vida, pero ser delgado, ¿sí me explico? ¿Tú qué piensas de eso que le dan palo y prácticamente quedan inconsciente de tantos palos que le dan? Ah, pero el que ya, pues uno se gana su trato en la calle, pues sí me explico. Entonces yo me gano mi trato, pues yo me porto bien para que, ah. ¿Nunca te has dado palo? No, ¿por qué? Digo, confundiéndote, pregunto una... Ah, no. Uno se gana su trato en la calle. ¿Sí o no, mi brother? Uno se gana su trato en la calle. Sí, te digo la pena que yo por la derecha es todo. Eso es lo importante. Ah, claro, porque cuando uno ama y quiere a su familia no la hace sufrir. Ah, porque si yo cojo algo ajeno y caigo preso, quien va a sufrir son mis padres. ¿Así se habla? Así se habla. Y por la derecha, mira, yo me quedé chiro. Todas mis platitas las invertí con fe. Pero lo que pasa es que en los buses... Ah, no, lo que pasa es que te digo la pena que cuando uno se sube uno solo ya la gente no da. Pero se sube en tres, cuatro y la gente del miedo copia, da. O sea, mira, ayer me abrieron cofitería, canté todo el día en la calle. Te digo la pena que yo prefiero cantar si estoy chiro, pero siempre por la derecha todo. Evitar esas palillas. Claro. Están los problemas. Están, claro, pero ni mis padres me pegan, me va a pegar un extraño, ¿ah? Entonces... ¿La pena cuando le dan duro a un pi... Claro. No, pero si estás robando, estás chato. No ves que lo tuyo es tuyo y lo tuyo es el respeto. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno no debe de hacer lo que no le gusta que le hagan. Porque a mí no me gustaría que mi veterano le roben a mi familia. Entonces, yo no hago para que no me hagan. ¿Sí me entiendes? Mi mujer, sí, la mujer que yo amo, ese delgado. Y con la bendición de Dios, esto va para largo. ¿Sí me entiendes? Y lo mejor está por venir. Correcto. Nos felicitamos. Igualmente, gracias. Usted también se dedica a las... Exacto. A trabajar realmente. Obvio. Una pareja está en las buenas y en las malas. Yo estoy con él en las buenas y en las malas. ¿Cómo decirlo yo como novio? Porque así es la vida, pues me enamoró. ¿Así? Exacto. ¿Hombre trabajador? Sí. ¿Y la polla también? Obvio. Que trabaje por la derecha, no por la izquierda. Cuando ustedes ven que algo está pasando en los buses, están metiéndole la mano a la gente, ¿qué hacen? ¿Se bajan? Evito, mejor me lo llevo a mi marido mejor. A un ladito mejor, estamos bien. Bueno, vamos a trabajar. Saludos. Bendiciones, cuídense. Saludos para la familia y... Saludos a mis padres. Tranquilos nomás, pero que lo mejor está por venir, con fe de Dios. Chao, bendiciones. Yo amo y quiero a su hija y eso es lo importante. Bendiciones, ¿no sé? Vamos a trabajar, que la noche está cómoda. La situación, hay que andar con cuidado, caballero, en la noche, sobre todo en la noche, mucho cuidado. Así es, mucho cuidado que tener porque todo está complicado, está peligroso, entonces hay que tener cuidado. Y más que todo, no dar chance, no dar chance. Ahorita le meten la mano a cualquiera, no hay respeto. Sí, así es, le meten la mano a cualquiera y no hay respeto. Ajá, sí. ¿Usted cuando ve algo así, caballero, están asaltando? Yo, este... Yo la verdad no haría nada porque, o sea, después no se sabe si están armados, tengan algo y vayan a hacerme algo. Entonces, a veces uno por ayudar al prójimo, a la persona, uno va a salir lastimado. Pero cuando le agarran a los pillos, le dan palos. Claro, eso sí, ahorita está haciendo en esos casos que los agarran y les pegan. Sí, se está viendo eso, porque ya la gente está cansada de tanta delincuencia, pues, no hay trabajo y ya, pero la gente se pone a hacer cosas malas. Sí, entonces hay que nomás hacer las cosas bien. Bueno, aquí en la Marte de los Dos, las personas laboran, trabajan, se ganan la vida honradamente. Miren a este caballero, todo el día trabajando, sacándosela, sudándola, y obviamente con el temor también. Sí, el temor, claro, es el temor de todos los días. Todos los días esto de que el robo y tantas cosas, uno anda en zozobra. En zozobra, compadre, porque no, no, no se puede. La zozobra de todos los días. Uno sale de su casa, pero no sabe si va a llegar. ¿A qué? Tampo de que... Tantas, tantas cosas ahorita. Está jodido, está terrible, está terrible. Guayaquil está terrible, sea aquí Guayaquil o sea en otro lado. Esto es donde quiere, hermano, esto es donde quiere. Le han pegado, le han dado duro por los... Mucha delincuencia, pana, la delincuencia está terrible. ¿Usted cree que aprenden estos tipos después de recibir esa paliza que le dan a la gente? Creo que, creo que no, creo que no. Creo que no, sigue y sigue la misma delincuencia de todos los días. ¿No ven nada? No ven nada, no ven nada, ellos no ven nada. Por lo menos el palo, digo yo, a mí entran a palo, pues no pienso. Ya están curtidos, hermano, están curtidos, ya no, ya ellos ya no se les hace de nada. Ya, ellos roban, se asesinan y tantas cosas, hermano. Está complicado, está complicado. Aquí, donde sea, es lo mismo. Ya, ahí está jodido. Yo, vamos a decir, yo trabajo al día, al diario, al diario, al diario trabajo yo aquí. Me ha dado la vida ahorradamente. Pero ya le digo, delincuencia está terrible, hermano. Yo, vea, yo en mi caso, a mi hijo, a mi hijo, yo soy el jefe de la casa y así mismo yo le doy consejo a mi hijo, a mi hija, a todos. Ya, no solamente, vamos a decir, se aprende de casa mismo. Le da el ejemplo. Le da el ejemplo, claro. Y le hace la conexión. Claro, así es, así es, así es, es así. El padre sale a trabajar, a laborar, así mismo la mamá igualmente tiene que darle consejo al hijo, a la hija o al hijo, una de las cosas. A sus nietos, así mismo, hasta una persona en la calle. Si uno le puede dar un consejo a un amigo en la calle que esté haciendo otras cosas que no estén de vida, estamos para apoyar y servirlo, darle un consejo de que lo que está haciendo está mal. Aquí atropellaron a una joven, apuñalaron a otra y pidiéndole a Dios que esto calme, que esto cambie. ¿Qué pasó? ¿Aquí fue? Así, aquí fue, aquí la apuñalaron a un joven y allá a una chica el carro le pasó por encima, se la llevaron, se la llevaron. ¿A qué apuñalaron a un chico? Sí, aquí apuñalaron a un chico. ¿Qué sucedió? Este, para queriéndole robar. ¿No se dejó? No, no, no se dejó, lo hirieron, lo hirieron, por eso. ¿Alguien lo ayudó al chico? Sí, le ayudaron, llamaron por el teléfono y le dijeron que iban a llegar y llegó un joven con una moto y lo asistió enseguida al joven. Le dijo de qué modo tenía que estar, de qué modo para estar él acostado y así. Bueno, y allá atropellaron también. Atropellaron a una señorita, una madre familia que estaba, que lloraba del golpe, lloraba, lloraba. Estaba ahí. Qué pena, todo está así. Todo está así. Ayer a Madrigal también, creo que le dispararon. Por aquí cerca. Así que Dios cambie todo eso, Dios es el único que nos puede ayudar y que no haya esa clase de preocupaciones para la colectividad y yo deseo lo mejor, yo deseo lo mejor y que todo esté bien. Correcto, señora. ¿Está bien? Me siente bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no hay preocupación, obviamente. ¿Qué tal? Ahora uno puede andar vendiendo el agua porque piensan que uno viene robando. ¿A veces lo confunden? Sí, a mí me han pedido confundida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Porque a una persona a veces le ven llevaba unos zapatos y pensaban que era yo porque era una flaca. No me entraron a golpe siendo mujer y después se dieron cuenta que no fui yo por la grabación. O sea, primero la golpearon. ¿Cómo? ¿Entre cuánto la agarraron? Bajaron de un taxi en la esquina y me cogieron. ¿Y? Me pegaron. Después la persona, cuando le llega la persona, ella no es, pero ella me había golpeado. ¿Te dieron duro? Claro, padre, aquí nos dan duro, todo, como lo repito, uno tiene el problema de adicción, pero trabajan, muchas veces. Nosotros trabajamos en Dinuagua. Honradamente, claro, honradamente. Lo que pasa, así es, lo que pasa es que, mira, la verdad yo no soy de acá, yo soy de otro lado, pero lo que pasa es que la realidad, la gente aquí en el Guaya, la gente aquí vive en zozobra. Lo que pasa es que... Hay muchos ladrones, muchos panes que se saben pasar por Aguatera, pero... Se suben a los buses. Claro, pero ellos no son de aquí, son de otra zona, y vienen acá a hacer tonteras, porque no pagan todo. Por la culpa de Pedro, la paga Juan, la verdad que muchas veces uno trabaja honradamente. Esa mujer reciclo, pero la cuestión es que no deben de jugar a todos por uno, porque si él allá roba, uno no anda con esa persona, pero de hecho uno no sabe que esa persona viene robando, y piensan que uno es cómplice. O sea, le dan a él y le dan a la persona con la que... Ya, y yo soy mujer, amigo. ¿Te ha tocado ya alguna paliza? Uy, alguna. ¿Cuántas palizas ha recibido? Hasta de los policías mismo. Pase bien, pase bien. Pase bien, cabrón. Muchos trabajadores, gracias. Cuidado, chicos, dedíquense a trabajar, no se metan en problemas. No, no, muchas gracias, gracias. Ok, chicos, pasen bien. Bueno, qué más les podemos decir, darles consejos. Vea, han llegado los señores agentes, ni cuenta nos habíamos dado, pero ya está aquí la policía presente para hacer los operativos. Entendemos que están conscientes de los riesgos que están habiendo en las unidades de transporte público, que están asaltando y robando. Por eso estamos la Policía Nacional, para dar seguridad a la ciudadanía. La policía haciendo su trabajo, nosotros haciendo el nuestro, tomando un poco de testimonio acá de lo que está sucediendo, y podemos ver el trabajo de los agentes. Están solicitando los documentos de los vehículos, los documentos personales, como medida preventiva, reiteramos, medida preventiva aquí en la Marta de Roldós, luego de los hechos que se han suscitado, que se han dado en las últimas horas, han montado este operativo, dicen que lo van a seguir haciendo durante los próximos días, para tratar de parar un poco el índice delictivo que tanto afecta a esta ciudadela del norte de la ciudad. Les piden, les piden documentos, les piden documentos, les piden también los papeles del vehículo. Bueno, reiteramos, estos son operativos de control, de seguridad, que se monta aquí en la Marta de Roldós, y obviamente también a los señores de las motos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me he leído? ¿Qué les parece este operativo? Excelente, es buenísimo, mucha gente está ahorita, bueno, el robo de vehículos, es excelente que lo hagan, claro, es buenísimo. Bueno, ustedes anden en moto, y las motos son una de las más requeridas. Claro, no, es bueno, excelente. Para mí, que sigan haciendo esto, porque la verdad, bueno, uno que es mujer, la pasa trabajando, mira, hay muchas personas que se aprovechan de uno, y lo roban, por lo menos yo, con esta moto, me destino es a trabajar, pues. Entonces, es como que se me quitan una mano si me llegan a robar la moto. Pero excelente el papel que están prestando ellos. Cuando usted ve algo sospechoso, algún motorizado, ¿se le está pegando demasiado? Uy, yo, bueno, ahorita, porque, bueno, yo ahorita vengo a comprar cosas, materia prima para mi negocio, pero la verdad es que en la noche no se puede ni salir aquí en Guayaquil, está bastante, extremadamente peligroso, muchísimo, pues, muchísimo peligroso. ¿Y ustedes como damitas se cuidan más todavía? Claro, nosotras mucho más todavía. Pero bueno, gracias a Dios, siempre con la mano derecha al frente, y haciéndolo bueno. Son los operativos que comienzan, esta es la hora donde tratan de parar, bajar el índice delictivo que se ha presentado aquí en el norte de la ciudad, con los policías, con los agentes, hay también agentes de civil, lo hemos visto ya en vehículos, apostado en diferentes esquinas, se está haciendo un trabajo de inteligencia para tratar de evitar que los ampones den los golpes, sorpresa. Está terrible la inseguridad, está terrible, aquí roban todos los días. Sí, es que si nos roban, lo único que nos van a robar es el bolso del trabajo, así nunca cargamos nada, solamente cargamos los implementos de trabajo. ¿El celular, alguna cosa de valor? No, nunca llevamos teléfono, no hay valor, nada. Claro, ya evitamos. Sí, nosotros evitamos, toda clase de... Ahorita con la delincuencia que uno está, uno sube del carro, baja del carro, le roban, uno va caminando, le roban, donde uno vaya, le roban. Bueno, en este momento, amigos, estamos en una línea de transporte urbano, línea de transporte público, bueno, esta es una de las unidades que lamentablemente son víctimas de la delincuencia, especialmente en las noches. Las personas que viajan aquí, obviamente, viajan con cierto recelo, con cierto temor. No, sí, la verdad que uno ya no puede estar tranquilo aquí en los buses. Entonces, uno no sabe en qué momento se sube, roba, se sube una persona, suben dos personas. Ahorita uno está totalmente inseguro, en cualquier medio de transporte. ¿Cuál sería el consejo de usted para las autoridades? Sobre todo aquí, dentro de la unidad de transporte, ¿no? Sinceramente, que pongan una mejor normativa a la hora de subida. Que a la hora de subida tengan una cámara que funcione, que no permitan subir con gorras o con mascarilla, por lo menos en la entrada del bus. De esta manera, por lo menos, pueden reconocer cuáles son los delincuentes. Eso y también de parte de los jueces, porque los jueces los cogen a los ladrones y al día siguiente ya los dejan ir. Hay que ver si las cámaras están operativas, porque lamentablemente hay asaltos, robos, que los vehículos ya no captan las unidades de transporte urbano. Y aquí era obligación, hace años atrás, cargar las cámaras activadas. Claro, es que, por ejemplo, ahora no se sabe si la cámara está activada. Y el conductor, al momento de subirse, él dice, no, sabes que yo no sé nada. Se lava las manos. Pero eso se entiende, porque él no tiene la culpa. Pero deberían poner unas normativas más seguras para todos. Tanto para el chofer, que a él también lo pueden asaltar, tanto como para nosotros, los pasajeros. Uno de estos nunca sabe, ¿no? No, uno nunca sabe y actualmente uno está en su sobra de la delincuencia. Bueno, vamos a ver estas unidades, a revisarlas un poco. Acá tenemos una cámara de seguridad. Aparentemente es una cámara que está instalada y que debería estar funcionando. Lamentablemente la mayoría de las cámaras no están funcionando. Y aquí las tamitas son las que, la mayor afectada fue esto de los robos y de los asaltos, mi querida. Buenas noches. Sí, o sea, uno anda inseguro en este bus, con miedo, no cargas nada. Uno anda con lo justo, porque da miedo. Se suben, dicen que vender algo y al final terminan siendo a veces asaltantes, porque me ha pasado a mí. Me subieron y me ha asaltado. ¿A usted le ha asaltado? Claro, a mí en el bus me han asaltado varias veces, no mucho. ¿Qué se le han llevado? La cartera íntegra. Me la han quitado o me han hecho que les dé el celular. ¿Cuál cree usted que debe ser la solución para evitar este tipo de situaciones aquí dentro del bus? Ay, bueno, las leyes son un poquito más duras, porque los delincuentes entran y salen por ahí mismo. Porque la gente también, de ir a poner una denuncia, pierde bastante tiempo, porque te hacen una cosa, la otra y al final te hace perder tiempo y después el ladrón, fuera. Y lo único que se pide es que estas cámaras funcionen y que hagan más redadas, o sea, más controles. En las horas pico, no pico, porque las dos de la tarde, en la mañana, en la noche, que son las horas y los fines de semana, los días viernes, los días fin de mes, quincena, que son cuando asaltan. ¿A usted se le ha llevado cosas? Claro, sí, me han robado varias veces. ¿Qué nomás se le han llevado? Cartera, el celular, ¿por qué no cargo nada? Porque me han asaltado. ¿Cuántas veces más o menos la han asaltado ya? A ver, varias veces. ¿La ha perdido la cuenta? Sí, porque me han asaltado. ¿Siempre ha sido con armas? Sí, con revólver y con cuchillo. Sé que no soy el primero, mira, no tengo el mejor trabajo del mundo. Pero de esta manera, mira, trato de ganarme el pan del cada día, como todos ustedes, ¿no? Trato de buscar un excelente trabajo, como todos ustedes lo hacen. Señores, mira, tengo agüita. Tal vez no debe ser agüita. ¿Qué le parece si usted me ayuda con otros productos? Mira, llamado mani dulce. Péchenlo, voy a abrir. De esta manera, pues vete, repito, trato de ganarme el pan del cada día. Señores, el precio, el valor, regálame tan solamente, ¿qué le parece? La unidad a 10 centavitos. Llévate los tres ricos mani dulce. Por tan solamente, mira, 25 centavos. Papá, mamá, ustedes lo dicen. Joven, flanco, chino, gánate. Pídeme que yo te pueda ayudar. Te puedo sacar el ato, pero dignas y honradamente, ¿no? Mira, voy a pasar por ese maravilloso asiento suyo, si me lo permiten. Con elegancia, ¿no? De aquel respecto, creo que vale más que mil palabras. ¿Qué le parece? Señores, demuestranme esa educación, ¿no? De aquel lado, cancion, vuelvo y te repito. Vale más que mucho, ¿no? Gracias, papá. Muy amable, ¿no? Así me la gano, como todos ustedes. Saco adelante a mis familias, a mis hijos, ¿no? Por aquí, buenas tardes. Gracias. Mira. Señores, agradecido con papito Dios, con esa personita que me mostró ese ánimo de trabajo, ¿no? Le pregunto el valor. Una diez o colaborame los tres por veinticinco. Mira. Muchos lo hacen de esta manera. Otros se ponen estos sonar para que te compren el producto, ¿verdad? Yo no necesito hacer eso. Me agraza, José. Mira, así me la gano yo día a día. ¿Se puede ganar elegantemente con respeto? Con respeto y con educación, José. Nunca faltándole respeto. Mira, muchos los... Muchos día a día salen con mentiras, con un chantaje para venderte algo. Mira, yo trato de buscar un trabajo. De esta manera no encuentro un trabajo. Soy maestro profesional. Soy maestro en jardinería. También sé trabajar de todo un poco, ¿no? Porque en la vida uno aprende a trabajar de todo un poco. Ya, y... Aquí, pues mira, las calles últimamente están peligrosas. Uno a veces se sube a vender, ¿no? Pero no todos salimos a vender. Hay otros que suben a robar. Y por culpa de esa otra persona, ¿qué salimos otros? Salimos mal involucrados, ¿sí o no? Salimos en ese aspecto de que nos ven con mala cara. Nos ven... Diferente, ¿no? Nos ven a veces como... Como digamos, como escurrida de la vida, ¿sí o no? Ya, y mira. Yo he visto muchos casos que... Hay veces que hasta se suben a robar. Hasta a mí me han robado. Siendo yo vendedor. Me han robado. Y chuta, mira. Esforzate que lo que uno trabaja es que se lo lleven otras personas a vaca. Ahí es triste, ¿no? Lamentoso. Pero como yo te digo, a mí cuántas veces no me han invitado a robar, José. Me han invitado a robar, pero yo te digo algo. Te digo algo. La cárcel, la peni. Está dura. Pues mira, como dicen, allá solo es para los valientes. Pero yo pienso que más valientes acá estarás afuera. Acá cuando uno demuestra lo valiente que uno es, ¿no? Para ganárselo. Así como lo estoy haciendo yo. Mira, yo les puedo dar el consejo a todos, pues, que salgan adelante. El hecho y hecho. Nunca te pongas a robar porque... Robar es lo peor, ¿no? Sal como de la mejor manera que tú puedas hacer. Así está vendiendo agua, caramelos, lo que sea, pero honradamente. Y es un consejo que todo lo que le puedo decir a mis compañeros de trabajo, ¿no? 5. Bueno, buenas noches. 6.